¡Suscríbete al canal! Jugadores de gran turismo del mundo. Ahora tenéis la oportunidad de competir profesionalmente. Esto no es un juego. Es la realidad. ¿Te dan puntos extra por esto en el juego? Si cometes estos errores, te puedes matar. Sé de lo que hablo. No tengo miedo. He corrido este circuito miles de veces en el juego. Déjame pilotar a mi manera. No he estado nada mal. Enhorabuena. Lo grande. Los otros pilotos, tus mecánicos, van a odiarte. Mucho más fácil con un joystick, ¿verdad? ¡No veo nada! No sé si soy capaz. Yo creo en ti, Ian. Vas a demostrar a todo el mundo que este es tu lugar. Sé que tienes miedo. ¿Te guste o no? ¡Estás en esta carrera! ¡Vamos! ¡Métete en la lucha! Sí, señor. Si pierdo, pierdo más que una simple carrera. Por eso no voy a abandonar. Demostrémoslo. ¡Métete en esta carrera! ¡Métete en esta carrera! Gracias por ver el video.